Hola mis amigos, ¿cómo están? Los saluda Eric Gamio y el día de hoy, como es prometido, les voy a darles resumen del disco número 4 del curso Duplication Nation de Randy Gage que se basa básicamente en los secretos de un patrocinio exitoso, de cómo patrocinar personas exitosamente. Y la base de este disco es básicamente que no trates este negocio como un negocio de ventas, sino como un negocio de duplicación, que lo identifiques como tal, como un negocio de duplicación, que básicamente es un negocio de enseñanzas y entrenamiento. Básicamente eso es lo que te quiere decir. Ahora, mira cómo te lo pone acá, estás buscando personas que están buscando algo. Y esa es la base justamente de tratar este negocio como un negocio de enseñanza, de entrenamiento, más que un negocio de ventas. Tienes tres tipos de opciones justamente para mostrar el negocio, tres tipos de negocio que puedes justamente promover. Tienes el negocio, tienes los consumidores, el negocio chico, que es revendedores, y el negocio grande, que es constructores de liderazgo. Entonces son tres puntos claves. Te hace muy claro, pero Eric, ¿a qué se venden productos? Entonces no entiendo, o sea, finalmente de qué estamos hablando. Si se hizo un negocio de ventas. No se están vendiendo los productos, se están marqueteando socialmente, es lo que se dice. Así que esto es lo que estamos hablando acá. Bueno, entonces con esto como base, ya tienes tres tipos de negocio, los acabamos de ver. Tienes la escalera, se ha traducido como el proceso de escala, ¿no? La escalera de escalation, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso en español? Básicamente subir a una persona en un proceso, ¿no? Que lo podemos llamar el proceso de escala, por lo menos así lo llamamos en mi equipo. Que recuerdes de que allá afuera el 10% de las personas tienen tendencia a que les gusten las ventas y el 90% de las personas odian las ventas. Entonces es un tema básicamente estadístico de cómo te quieres dirigir hacia ellos. La razón por la que tienes que tener un proceso de escala es justamente para la parte de la prueba social. ¿Qué es el proceso de escala? Escalarlo de exposición en exposición. Un video, una presentación uno a uno, un evento. ¿Ves cómo lo vas escalando? Un evento más grande que el otro. ¿Te dejo de entender? Porque eso es lo que genera la prueba social de que vea justamente este negocio caminando. Es la psicología del escalamiento. Escalamiento, pues decía, pues, ¿no? Y el efecto de la repetición, de que vaya viendo ciertas cosas, es como una película complicada. Porque el marketing multinivel para mucha gente es como una película complicada. Tienen que verlo un par de veces, tres veces, para poder entenderlo. Y acá justamente te enseña eso, ¿no? El efecto de la repetición hace que ya pueda impregnarse en ti el concepto básico, por lo menos, de lo que es el marketing multinivel como negocio. Y tener por lo menos unos tres o cuatro pasos por los cuales pasar el prospecto. Puede ser el video, de ahí la presentación uno a uno, de ahí un evento y una reunión con tu appline y una visita a la oficina, por ejemplo, ¿no? Y te lo ponen de esa manera tal cual. A ver. Si me agarro así a cada rato es porque creo que tengo pelos de mi gato por todos lados. He tratado de grabar este video como cuatro veces y lo he tenido que parar porque el gato se trepaba acá, porque esta es su cama, acá duerme mi gato. De vez quería salir, de vez quería entrar y te lo haces saber, ¿no? Bueno. El seguimiento, o como lo llamamos en mi equipo, en Dunza Global, el acompañamiento. Me gusta más el término acompañamiento porque acompañas a la persona a tomar una decisión. Estás en paralelo, tú acompañas a alguien de esa manera. La imagen física que te genera la palabra acompañamiento es esa. Seguimiento es como que, seguimiento, tienes atrás de él, atrás de él, atrás de ella. No me gusta. Entonces el acompañamiento, vamos a meter esa palabra en el vocabulario de nuestro negocio, tiene que tener una ventana de tiempo estandarizada, importante, es decir, siete días. No es un negocio de 40.000 dólares, no es un negocio de cuánto, cuánto, cuesta entrar en un multinivel, 300, 500 dólares. Entonces, es una ventana de tiempo estandarizada para este proceso de acompañamiento, para poder cerrar el capítulo, asesivos o no, quién sabe. Que tu equipo tenga eventos grandes por lo menos cada dos semanas, justamente para aprovecharlo dentro del proceso de escala. No pueden pasar más de 48 horas dentro de un contacto y otro, es decir, una exposición y la otra. Y usa la tecnología para poder llenar los agujeros, básicamente. Que, es decir, en esas 48 horas, si la persona no puede al día siguiente, pero puede en el día subsiguiente, le puedes dar la página de tu equipo, como nosotros le damos a la gente de unsaglobal.com, o le puedes dar la página de tu compañía, o un video de tu compañía, o un webinar, o una llamada de tres días con un patrocinador de disciplina ascendente, cualquiera de esas herramientas para llenar los agujeros. Haz que tu prospecto sea congruente con el tipo de negocio que tú estás construyendo. Negocio chico, enfócate en los productos. Negocio grande, enfócate en la oportunidad. Acá hay un texto muy importante. La ciencia del patrocinar es el resultado del uso eficiente y efectivo de sueños, de sueños, aspiraciones, e incluso de los miedos del prospecto. Para que esto funcione, no te falle, tienes que liderar con el negocio y no con los productos. O si no, muchos prospectos van a sentir que este es un negocio de ventas y tu efectividad va a disminuir, basándote en que quieres tener un negocio grande. Acá quiero hacer una aclaración, que de repente acá no lo explica bien Randy, pero el tener consumidores es crucial, crucial. Y el referir tú, el producto, y tú ser uno de los mejores referidores de tu equipo es crucial. Porque tienes un equipo de 20 personas y cada persona trae uno cada dos semanas. Imagínate que cada uno tenga 15 consumidores, 15 clientes. Tu negocio explota. Si tú lees el libro Acerca el primer círculo funcione de Randy Gage, te lo deja muy claro. Quería esclarecer eso porque de repente acá podría pasar de que a Randy no le importan los productos, pero el producto es esencial. Así que, y el tip del millón de dólares es que el propósito de una reunión, de una exposición, es agendar la siguiente. Nunca te pares sin agendar la siguiente reunión, si no vas a tener que ahí no hacer acompañamiento, hacer seguimiento. Seguimiento. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, eso es. Eso es básicamente. Es el disco número 4, el resumen. No sé, no vamos a ir por el disco número 5, ya el próximo lunes, que es La Ciencia de la Presentación 1 a 1. Eso va a estar muy bueno. Eso va a estar muy bueno. Así que ya tienen, Duplication Nation, como es prometido. Si estás viendo este video en YouTube, te invito a que me encuentres en mi blog ericgamio.com, donde básicamente vas a encontrar un curso gratuito de tres días para que puedas justamente tener más prospectos para tu negocio y mucha información como esta, como el resumen 3, 2, 1 del curso y mucha información más de valor para que puedas crecer tu negocio multinivel y que juntos limpiemos la imagen de la marketing multinivel y elevemos nuestra profesión como tal. Una digna. Listo, mis amigos. Les mando un abrazo. Nos vemos dentro de muy poquito. Chau, chau. Chau, chau.